Bueno, arrancamos esta nueva temporada del 2020 con un reto importante, no cabe duda que hay un peso grande al haber sido reconocidos con las tres estrellas Michelin y los tres soles Repsol y detrás de eso hay una gran responsabilidad. Tenemos una serie de platos estrellas con los que hemos arrancado como sería la zanahoria con la que pretendemos interpretar un plato muy tradicional, muy comido en Cantabria y que casi inundaba todas las cartas de los restaurantes que era el solomillo con salsa de queso o el lomo de vaca con salsa de queso. En este plato no hay lomo de vaca, no hay solomillo pero si tenemos una salsa de queso que le hemos hecho con unos toques vegetales, por eso tiene ese toque verde y el solomillo en este caso o el lomo de vaca la proteína estaría impregnada en una zanahoria. Tenemos la zanahoria que la hemos cocinado con la grasa de la vaca, ahora lo que estamos es pintándola también con esa grasa de la vaca. Esta zanahoria realmente a lo que sabes al lomo de vaca o a solomillo, le ponemos unos daditos de tuétano. Y ahora ya completarlo con esa parte vegetal, tenemos unos brotes de acelga, varias de mizuna, sabor a mostaza también. Con esto, con esta sencillez componemos lo que para nosotros es, sin lugar a dudas, un solomillo con salsa de queso picón increíble. Lo que buscamos es que al comerte esto, la visual es vegetal pero al comerte estás comiéndote, tienes esa sensación de comerte, es un plato muy tradicional. Aquí tenemos el pichón, el pichón que lo hemos rustido, lo hemos pasado por el camado para darle ese toque ahumado y un pichón que siempre ha estado presente en la cocina del cenador de Amos. En este caso, la interpretación que vamos a hacer es a través de una remolacha, que licuamos, obtenemos ese jugo, le ponemos un poquito de jugo de pichón y conseguimos una sangre. Lo que hacemos es bañar el plato para que se produzca ese efecto de la sangre. Y luego le acompañamos con el propio, los restos, por así decirlo, del licuado de la remolacha. Lo salteamos con un poquito de trigo sarraceno y eso será la cama sobre la que ponemos el pichón. La carne de las patas del pichón, junto con los higaditos del pichón, hacemos estas albóndigas. Y ahora ya para terminar el plato, la pechuga de pichón que la hemos cortado con su punto justo. Esto es un brote de remolacha también, unas hojitas de remolacha. Esta temporada hablamos de esencialidad compleja y un poco lo que buscamos es esto. Este sería un poco de plato. Gracias.